Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como estamos indagando ese enigma del hombre dentro de esa antropología filosófica Pues vámonos en este momento a tratar esa historia del problema en el pensamiento filosófico O sea que va a ser por temporadas, por tiempos Y en este momento pues vámonos a un breve recorrido por esa historia del pensamiento humano Pues que en algún momento puede omitirse si no se conoce bien la historia de la filosofía Y esto pues nos va a ayudar a esclarecer la problemática de la antropología Y aquí tú, como cualquier filósofo, pues podríamos responder a una aspiración profunda del hombre Donde nosotros buscamos realizar en nuestra vida esa responsabilidad Y por eso mismo pues se pregunta sobre el fundamento y ese sentido del mundo en el que vivimos O sea, sobre el principio de todo Pregunta que se hace desde el hombre y en razón de ser hombre Así pues el tema antropológico está presente siempre aunque de modo diverso Y cada teoría, si bien trata de resolver un efecto del problema Suscita otros problemas más Entonces pues el recorrido iniciamos Desde China Con Confucio y Mencio Donde el hombre era el centro del gobierno Del arte y de la misma religión Pero más tarde Los discípulos de estos maestros pues sostienen que La naturaleza humana era originalmente buena Y si practicaba el mal Era por no haber desarrollado pues plenamente esos dotes originales Es decir, esos dotes De la esencia humana Buena Porque nace bueno Ya para el neoconfusionismo Pues el hombre es lleno O sea, amor a todos y a todo Y que lo relaciona con esa naturaleza Con los demás y con Dios Los védicos del hindú por allá Esa concepción Si nos damos cuenta es más rica Y es más difícil de entender Pues aparte de esa división en castas En religión politeísta Pues su teoría de la creación del hombre Proveniente del atma Pues considera al hombre Caminante El que según pues el Jainismo Jainismo pues tiene tres caminos El conocimiento La devoción y la animación Que nos llevan del mundo exterior Al interior Ahí es donde se habla del karma Entre muchos significados Podríamos decir que la Actividad O la esencia del hombre Que debe actuar de acuerdo Con ese dharma O realidad superior Y por esa realización Pues llega a la propia salvación Y el objetivo central De este ejercicio Pues es descubrir la naturaleza Del yo O la interioridad Del cuerpo En general pues el pensamiento Oriental Pues es sin duda De marcado giro Subjetivista Subjetivista El pensamiento griego Desde demócrito Y heráclito Toda esta gente De la antigüedad Sócrates Pues Podríamos decir Que hay un cambio Típicamente objetivo De la subjetividad Pasa Al objetivo Y se ocupó Del estudio Del cosmos O sea que ya sale más allá U orden de los seres Sin embargo Dio al hombre Un puesto axial Y lo considero Microcosmos Ahí es donde Demócrito Se hace presente Y ese microcosmos Pues es de origen divino Y con un alma Encadenada al cuerpo Como más tarde Platón también Lo va a decir Pero para el áclito El hombre Pues posee Esa facultad De entender El sentido De los acontecimientos Mundanos Los que se reducen Pues a luchas De contrarios Pero ya Más adelante Parménides Esa inteligencia Pues traspasa Las apariencias Del humudable Y lo sensible Para alcanzar La verdad Del ser Los sofistas Al contrario Ellos dicen Que es imposible Conocer la verdad Y las normas De conducta Porque todo es subjetivo Ya que el hombre Es la medida De todo Pero el gran Duro Y maestro Sócrates Por su parte Pues él Descubre la voz divina En la propia conciencia Por eso es que Él dice Yo escucho Mi daimon O sea Mi demonio Pues es un demonio No satanizado Como el que nos han enseñado Hoy en día Pero por eso La sabiduría Que hace bueno Al hombre Pues comienza por el Conócete a ti mismo Y esta frase Estaba ya en el Templo de Delfos Si ustedes van Y se dan cuenta Cuando las pitonistas Allá leían el futuro Y allí Pues se halla Lo divino E inmutable Platón Como alumno De Sócrates Aunque con muchas diferencias Él avanza mostrando Que en el almar Radica la esencia O la dignidad E inmortalidad Del hombre Ordenando pues Al mundo Inteligible De la verdad Y para el cual Pues el cuerpo Es su cárcel Esto tiene que ver Mucho con Con el cristianismo Y con los aportes De San Agustín En el siglo IV Después de Cristo Por allá En Tagaste En África Por allá Pero viene Su Su alumno Que también Lo contrapone Que es Aristóteles Y eso Supera este Dualismo platónico De alma y cuerpo Mostrando que El mismo hombre Es unidad Sustancial Porque su alma Pues es la forma Que con la materia Pues constituye El cuerpo Sin embargo Como espiritual Se le define Por el elemento Cognositivo Que es ese Racionamiento O la parte Racional Dejando pues En segundo plano Otros atributos Más importantes Como la libertad El amor Y la misma Comunión personal Y el destino humano Pues está regido Por necesidades Predeterminantes En tal forma Que los acontecimientos Históricos Carecen de importancia Lo que pone El pensamiento griego En la posición Diametral Al cristiano Pero En la escolástica Medieval Santo Tomás Toma A Aristóteles Y lo cristianiza Porque le ayudó A estructurar La misma religión Cristiana Con todas sus Concepciones dualistas Y la parte Racional Entonces Las escuelas Post Aristotélicas El estoicismo Y el epicureísmo Pues se dedican A trazar Normas Éticas Que hagan Más feliz Al mismo hombre Todo ese Pensamiento Cristiano Patrístico Y medieval El hombre Creado Como persona Libre Imagen Y divina Que trasciende Hacia Dios Pues es entendido Por San Agustín Primordialmente Como voluntad Libertad Y amor Alma Y cuerpo Y no constituye Unidad sustancial Si no se unen Porque el uno Actúa sobre el otro Que es este El dualismo platónico Que renacerá Con Descartes Más tarde Por allá Si no estoy mal Siglo 16 16 16 o 17 En cambio Ya para Santo Tomás Que él es Menos platónico Y más aristotélico Pues el alma espiritual Es principio interno Que conforma El cuerpo Y que ni alma Ni cuerpo Son sustancias Completas Sino dos principios Internos Constitutivos Que al unirse Sustancialmente Constituyen El único Y mismo ser Completo Hombre Que es una sola sustancia O sea que el hombre Sin alma Ya no es hombre Es un cadáver Y el alma Sin El alma Digámoslo así Sin cuerpo Pues es un espíritu O es un alma Libre Entonces En esta cosmovisión Se insiste en que el hombre Es centro Del cosmos Y a su vez Microcosmos En el que Según Nicolás de Cusa Pues todo el universo Está presente Y contrario Al renacimiento humanista Contrario Porque ya El teocentrismo Se cae Y entra Un antropocentrismo Donde el hombre Es importante Y es el centro Más no Dios Entonces Con su afán De restablecer La sabiduría clásica No solo revive El lenguaje clásico Sino también Aquel ideal Pagano De hombre Prototipo Buscado por La paideía griega Hasta aquí Pues hemos dado El recorrido En la parte Antigua y medieval De ese proceso De ese pensamiento Antropológico De tantas preguntas Que el hombre Pues siempre ha tenido O el problema De ese pensamiento Filosófico Del mismo cerdo Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias